Hola amigos sean bienvenidos a la décima guerra de la temporada 34 y esta vez Jedi Assassin nos enfrentamos a PBT Y bueno como ustedes saben antes de comenzar pues les recuerdo que si todavía no han dejado su like pues dejen su like Píquenle, suscríbanse también si no se han suscrito y activen la campanita de Youtube para que les avise cada que yo suba video Y ahora si comencemos, como es de costumbre camino 9 me tocó en esta ocasión bajarme a Void nuevamente Ya ven que en muchísimas ocasiones se los he repetido que este nodo se repite casi guerra tras guerra tras guerra hasta que Alguien se muere, pero pues yo siempre mando las mejores opciones al menos para este camino siempre siempre Cosmic Ghost Rider se me hace de las mejores opciones a pesar de que necesita bastantes cosas como el potenciador cósmico El pote de una barra de poder, pero pues es una pelea super segura y no hay manera de que te mueres a menos que la termines realmente cajeteando Y bueno lo bajamos sin problema alguno, nos tocaba en el siguiente nodo bajarnos a Warlock Reemplace el potenciador de 12% de daño de mi especial Para que así cuando yo le tirara mi especial 2 hiciera pues un 12% más de daño que es lo que para eso sirve el potenciador Y bueno le hice unos cuantos golpes incluso cuando estaba la incineración activa para que le quitara algo de vida Le dejara la carga de virus y así le activara yo demolición al Havok y vean nada más Un especial 2 logramos quitarle casi casi la mitad de vida Vieron que me alcanzó a golpear ahí es porque liberé mi defensa No es porque haya fallado el juego o algo Eso claramente fue error mío Y porque intenté hacer reparrie en ese momento Bueno aquí estaba esperando que se acabara el modo de incineración para que no me hiciera tanto daño Estaba haciendo golpes fuertes para hacerle daño de hemorragia Aquí no hay que preocuparnos por la plasma porque recuerden que cuando tienes una robustez activa Eres inmune al daño ocasionado por la plasma Por eso es que Warlock es un conternato para Havok en ese nodo Y bueno para la siguiente pelea me tocaba en el camino 1 de la sección 2 Teníamos que bajarnos a Magneto Blanco en este nodo Magneto Blanco y Magneto Rojo Cualquiera de los dos Magnetos siempre se me han dificultado ¿Por qué? Porque tal vez no todos los usuarios de Quake Pero algunos me van a entender que cuando peleas con luchadores Que son medianos Bueno no medianos son normales ¿no? De estatura normal Pero sus golpes son cortos tales como lo son los de los dos Magnetos Tiendes a liberar el golpe fuerte como ustedes vieron en esa ocasión Lo tiendes a liberar y a mi me sucede mucho Entonces yo por eso decidí ¿sabes qué? Que eluda sola a Quake y bloqueo con Parry Es la única manera así es que pues ahí no había problema Entonces pues lo bajamos sin problema alguno de ese Magneto Blanco Y ahora nos tocaba bajarnos a Iron Man Infinity War En el siguiente nodo es el nodo de Buffet Obviamente Warlock es de las mejores opciones para este Iron Man Infinity War A pesar de que pues recuerden que cuando Iron Man Infinity War Tiene armadura activa es inmune a hemorragia Entonces yo le estaba haciendo tratando de hacerle mucho golpe fuerte Para ir acumulando lo que son las desventajas de hemorragia En dado caso que él no tuviera robustez activa Aquí vieron no tenía ninguna Le volví a tirar el especial 2 4 devoluciones ¡Fum! Se activó el bloqueo automático por su habilidad Me terminó golpeando pero no pasa nada Para eso activamos potenciador de invulnerabilidad Por si las moscas Aquí esperé a que ya no tuviera ninguna robustez activa Pensé que se iba a morir con ese golpe fuerte que tiré con Warlock No se murió Tiré el especial 3 nada más para asegurar Era la última pelea que tenía con Warlock De hecho en esta guerra solamente me tocaron 5 peleitas Recuerden que estoy tratando Haciendo todo lo posible de no darme tantas peleas Como en temporadas anteriores Por el rendimiento que he tenido en esta temporada Y bueno como última pelea teníamos que bajarnos a Bishop Bishop en el nodo 50 Nodo de salvaguarda A veces es un poco común ver a Bishop en este nodo No tan común porque hay nodos en los que es un poco mejor Se desempeña como defensor mejor Entonces este Pues no lo vemos tan frecuentemente aquí Sin embargo Si que llega a ser buen defensor Sobre todo si no utilizas a Quake O si tienes a Quake baneada Pero como no estaba baneada en esta guerra Y pues obviamente Igual en tiempo íbamos muy pero muy arriba Decidí mejor mandarme a mi mismo con Quake Es una pelea segura En otras ocasiones mando a otros luchadores Ya sabía yo que él tenía voluntad activa Entonces igual pude haber utilizado a Warlock Pero dije Ya que estamos aquí Tengo nada más la maestría de hemorragia activa Tengo la hemostasis para reducir la potencia del hemorragia Entonces vamos a darle con Quake Me voy a tardar un poquito más de tiempo Pero sé que lo voy a bajar Sobre todo ahorita que Pues no me están yendo muy bien En esta temporada Así que con Quake estoy casi seguro que no me muero Y pues listo Tenemos 5% en esta conmoción Se muere Y listo Finiquitado Estas fueron mis peleas para esta guerra Chavos Terminamos bien rápido En nuestro grupo al menos Y por primera vez en esta temporada Se acabó la maldición De que no habíamos hecho ninguna guerra de cero bajas Habíamos hecho como creo que 5 guerras En el que siempre alguien se moría Ya sea que yo o se moría otros compañeros Pero muchas guerras terminábamos con una baja En esta ocasión fue la primera vez que conseguimos una guerra En esta temporada Con un increíble cero Que pues no es tan fácil de conseguir Y que creen Casi, casi, casi conseguimos la guerra perfecta Terminamos muriendo una sola vez en el grupo 2 Y de hecho fue un nodo relativamente fácil Porque tenían al counter perfecto Era un Nick Fury contra Arcángel En el nodo 24 Si no mal recuerdo Entonces fue un error La verdad el compañero no No lo No le peleó bien creo Y pues al final Terminó Muriendo Entonces Pudo haber sido guerra perfecta PBT desde el inicio Cometieron varios errores De hecho íbamos ganando 3 a 0 Entonces estábamos muy pero muy seguros De esta guerra Después de incluso ellos haber muerto tempranamente Y pues en duración de lucha Ni se diga Creo que somos de las alianzas más De las alianzas De todas las alianzas Creo que somos de las mejores En duración de lucha Sin embargo pues Ven que hemos perdido Que lástima Que lástima Que en esta última mitad Nos está yendo de maravilla Nos pusimos las pilas Pudo haber sido una temporada mejor Pero Al final estamos mejorando poco a poco Las probabilidades de conseguir el top 3 Todavía están ahí Obviamente puede que no lo consigamos A pesar de haber ganado esta guerra Vamos a quedar en cuarto lugar Por el momento XK9 se está enfrentando a ISO 8 Que están en una alianza Shell Que es de 69 Y sorpresivamente al parecer Según tengo entendido ISO 8 ganó a XK9 Entonces ellos van a Mantener ese tercer lugar Porque ambas alianzas Solo habían perdido una vez Entonces ya perdió XK9 dos veces Necesitamos que pierdan de nuevo Necesitamos enfrentarnos a ellos Si es que queremos tener chance De conseguir el top 3 O top 2 Entonces Cualquiera de esas dos alianzas Con las que nos enfrentemos Sería de maravilla O que A los que ellos se enfrenten Ellos pierdan ¿No? Entonces Cualquiera de esas dos alianzas Lo que menos necesitamos ahorita Es enfrentarnos a GT40 Porque Como ellos prácticamente Ya están bloqueados O sea Ya no hay manera De que pierdan el primer lugar A menos que haya doqueos Si llegasen a castigarlos Lo cual dudo mucho La verdad Ellos ya están en primer lugar Entonces Independientemente del resultado No nos ayudaría En nada O sea Si perdemos Contra ellos Igual Perdemos el chance De top 3 Pero si ganamos Contra ellos Solamente aseguramos Nuestro mismo lugar O sea No nos beneficia Y si nos llega a perjudicar Entonces Esperemos Y nos toquen Mejor XK9 Y los de ISO 8 En las últimas dos guerras Que la verdad Lo dudo mucho Pero pues Hay que hacer changuitos Chavos Así que pues bueno Se viene El final de esta temporada Vamos a ver En que posición terminamos Les repito Estamos en cuarto lugar Y ahora si chavos Yo me despido Nos vemos En el siguiente video Cuídense mucho Bye Chau